Si son músicos, probablemente estén familiarizados con la emoción que estoy sintiendo en este momento porque voy a estrenar Bebé. Usualmente no suelo hacer unboxings, pero el día de hoy llegó este paquete de... ¿Israel? Israel, sí. Me extraña la caja porque no es una Schecter. Ponle más empeño. No te burles. Viene este engrapado. Ah. Estuve esperando dos meses en aduana para poder tener esta cosa. Esta cosa... Si quieres, acércate a ver esto. A lo mucho pesa tres kilos. ¿Qué opinas? Esta es un Strandberg Boden de ocho cuerdas. Así es que quédense conmigo si quieren saber un poco más de mi nueva adquisición. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo la compré porque estoy muy interesado en técnicas de rango extendido. Si ustedes se dan cuenta, esta guitarra tiene 8 cuerdas en lugar de 6. Y esas 2 cuerdas extras son graves. Este episodio va a tratar de los pros y contras de tener una guitarra de rango extendido como este. Incluyendo las razones por las cuales yo compré esta guitarra. Así es que vamos a empezar con los pros. Bueno, obviamente el primer pro es que tienes más notas en el mismo instrumento. Este instrumento tiene 8 cuerdas. Tienes 2 cuerdas extras en los graves. Las primeras 6 cuerdas son las 6 cuerdas típicas que todo mundo conoce de todas las guitarras que hay en el mundo. Y después tienes la séptima cuerda afinada en C. Y la octava cuerda que usualmente de fábrica la pinan en F sostenido. Yo la dropeo a mi para hacer como un drop mi. Y tener como este bello power chord. Si toco las 3 cuerdas más graves. Lo que se están preguntando seguramente es por qué rayos esta guitarra tiene los trastes chuecos. Como en abanico. Y precisamente se llaman trastes en abanico. Lo que pasa es que esta guitarra es de escala variable. La escala del instrumento, o sea, la longitud que tiene desde donde sale la cuerda aquí en el puente. Hasta donde llega aquí en el hueso. Es variable. La mayoría de guitarras tienen los trastes derechitos, tienen el puente derechito, tienen el knot derechito. Y tienen una sola escala. Entonces la mayoría de guitarras son de hecho escala 25,5. Que vendría siendo el estándar para una Telecaster, Stratocaster. Que es de este tamaño. Y tiene 25,5 pulgadas desde aquí que va saliendo del puente hasta acá que llega el hueso. Pero en el caso de esta guitarra tienes escala variable. Hay una escala en la cuerda más delgadita. Y hay otra escala en la cuerda más grave. Esto es meramente para control de tensión. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Cuando tú tienes una guitarra 25,5 afinada en Mi, con cuerdas de calibre normal, como unas 9 o unas 10. La tensión en las cuerdas, o sea, lo rígidas que están, la energía que necesitas para mover esas cuerdas, está en un nivel agradable. Pero al mismo tiempo el nivel de la tensión permite que las cuerdas se entiendan, se entiendan las notas que estás tocando. Si afinaras esta guitarra, por ejemplo, en C, tendrías las cuerdas demasiado wangas, demasiado floppy. Y a la hora de tocar, podrías tocar fácilmente, pero las notas no se entenderían. Ahora veamos lo contrario. ¿Qué pasa si esta guitarra la afinas en Sol, pero hacia arriba? O sea, más agudo. Tendrías unas cuerdas demasiado rígidas y difíciles de tocar, aunque las notas sí se entenderían. Por esta razón, por lo agradable que es tocar este tipo de instrumentos de escala normal, fue creado la guitarra barítono para las afinaciones graves. Si tú sueles afinar en Si o sueles afinar en La, que son afinaciones más graves que la estándar, y aplicas esa afinación en un instrumento normal, vas a sentir las cuerdas muy wangas. ¿Ok? Entonces se crearon los instrumentos barítono, que son instrumentos que tienen escalas más largas, como 26,6, 27, incluso 28. Entonces estos los bajas de afinación y la tensión en las cuerdas es agradable. Fácil de tocar y al mismo tiempo las notas se entienden. Todo es un juego de claridad contra tensión. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si quieres tener los dos mundos? ¿Qué tal si quieres tocar notas que un avarito no puede tocar al mismo tiempo de tocar notas que una guitarra estándar puede tocar? Bueno, pues la solución ingenieril para eso es una guitarra de escala variable. Esta guitarra va de escala 26,6 en su cuerda más delgada hasta la escala 28, que es la cuerda más grave. Y esto permite que si tú afinas en estándar, yo estoy afinado ahorita en estándar, más un Si y un Mi en las cuerdas más graves, y la tensión en todas las cuerdas se siente como la de una guitarra común y corriente. Pero ya estoy tocando notas que están fuera del rango de una guitarra común y corriente. ¿Por qué? Porque pues esta guitarra es un barítono en las cuerdas graves y es una guitarra común y corriente en las cuerdas agudas. Lo siguiente es la portabilidad. La escogí porque esta portabilidad de tener un barítono y una guitarra normal en el mismo instrumento a mí me permite ahorrarme llevar otra guitarra. O sea, aquí ya solo llevo una y tengo todo en lo mismo. Me permite no andarme peleando con afinaciones o andar cambiando afinación en medio de un ensayo. En fin, tengo todo en el mismo instrumento. En este caso en particular, Strandberg, que es esta marca de guitarra, es famoso en lo práctico que es. Esta guitarra pesa apenas dos kilos y medio. Eso es mucho más ligero que la Telecaster que yo les mostré. O sea, es la mitad de lo que pesa la Telecaster. Strandberg vuela todas las partes innecesarias. O sea, por ejemplo, el headstock lo mochó. Ahora los afinadores están aquí abajo. No sé si los alcanzan a ver. Tú afinas aquí. ¿Qué otra cosa? La panzota de una guitarra, pum, la eliminó completamente. Quita todo lo innecesario. Y eso me gusta porque te molesta mucho menos en la espalda. Después de tocar mucho rato, la posición que tienen como estos cortes aquí abajo, permite que toques de manera clásica. Si te sientes con las dos piernas juntas, la guitarra se queda ahí parada. Si tocas como rockerón acá, también se queda bien. O sea, tiene mucha versatilidad de esto y sobre todo la ligereza. Es muy, muy ligera. Otra cosa de esta marca en particular es que tienen patentado un brazo muy extraño. No sé si se alcanza a ver en cámara. Que está como también chueco, por así decir. Y tiene superficies planas en lugar de ser completamente como curvo. Y esto le llamaron el Endure Neck. Es patentado por la marca y ayuda a reducir tensión en ciertas partes regalándote estas superficies planas, dependiendo la posición en la que te encuentras en el brazo. Digamos que es un feature un poco especial. Se siente un poco raro al principio de ser sincero, pero después se siente bastante cómodo. Pues no sé, esperemos que me acostumbre a él pronto. Bueno, estas son las primeras cosas que yo me moría por hacer con una guitarra de ocho cuerdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que para esta rola no necesitaba una guitarra de ocho cuerdas, pero está buena, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver los contras, porque no todo es color de rosa cuando tienes uno de estos instrumentos. Número uno, la comodidad. Está padre tener dos cuerdas extras, pero he visto que sí es un pain in the ass acostumbrarse, o sea, no es un paso tan sencillo. La razón por la cual les digo esto es, ¿realmente necesitan más cuerdas? ¿No funcionaría mejor tener una guitarra de seis cuerdas afinada en una afinación más grave o comprar una guitarra barítono que te permita tener el rango que necesitas? ¿A fuerzas necesitas este grave de acá y a fuerzas necesitas este agudo de acá? O sea, realmente, siendo sinceros, ni siquiera yo los uso. Bueno, otra de las razones es el precio-calidad y conseguir un instrumento de rango extendido como este es obviamente más caro que un instrumento normal de seis cuerdas. Entonces, eso es algo que hay que considerar. Un barítono es más barato que una guitarra de ocho cuerdas de escala múltiple, ¿no? El siguiente contra que yo veo es sacarle un buen sonido con distorsión. Cuando tienes un canal limpio, no hay problema. Esta cosa suena precioso, pero cuando introduces el factor distorsión a la cadena del sonido, se pone difícil porque tienes cuerdas muy graves que con distorsión se embarran horrible y tienes cuerdas muy agudas que si le trepas demasiado a la distorsión van a estar así súper chillantes y súper feas, ¿no? Entonces, conseguir un preset con distorsión que maneje ambos lados de este instrumento se pone un poco complicado, pero no es imposible, se puede. En cuanto a tener el canal limpio, es una chulada. O sea, los graves suenan redondo, precioso y los agudos suenan cristalinos, bien como una guitarra normal. En eso no puedo estar más feliz. Bueno, en fin, espero les haya gustado el video. Si tienen cualquier duda, escríbanme en los comentarios. Y en el siguiente video yo creo que voy a hacer un review o más bien una exposición de todo lo que le he puesto a la guitarra, porque la guitarra no venía con este juguete, ni con este juguete, ni con estas cosas de acá arriba. Mi opinión sobre las pastillas o si las voy a cambiar, no sé. O sea, digo, hay muchas cosas que probar todavía. Entonces, nos vemos. Hasta la próxima.